Impacto Ciudad Bote y Lorenzesta sobre los estragos de la comunidad de Sira Nibé y también ahora la comunidad de Sira Nibé nos va a hacer un malarán. Están en el turco de la aldea Laura y Colujón, gracias a Pereira Fernández Báestel y a la aldea Laura y Terza Nibé. Nuestra comunidad de Sira precisa de la aldea Laura y Terza Nibé. También es importante tener un malarán. Vemos estragos de la aldea Laura y Terza Nibé. No aproveito, además de ver lo que hacemos en Sira que estamos tratando. Sí, Sira precisa ver lo que hacemos en Malarán. En la parte de los estragos del gobierno, el apoyo en la comunidad de Sira Nibé en la inundación de Sira Nibé en la aldea Laura y Terza Nibé en la aldea Laura y Terza Nibé en la dirección Nacional de Servicios de Águas en la comunidad de Sira Nibé. Natalina López, Estel News.